¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? Un placer saludarlos y bueno, hoy a pedido de muchos de ustedes que siempre me están preguntando qué aceite utilizar en el motor de sus autos. Una de las cosas que debo decirles es que lo primero que hay que hacer es mirar el manual de fabricante, ver qué recomienda el fabricante para ese motor. Hay aceites minerales, aceites sintéticos y bueno, hay que leer la clasificación, aquí lo que tengo en mis manos es un recuerdo, esto tiene más de 30 años, todavía la tengo cerrada, el aceite que hay aquí es un aceite que se utilizaba en algunos motores de aquella época, un aceite monogrado, un aceite 40, pero lo importante era que ya venía con la clasificación porque algunos motores era necesario utilizar este aceite y bueno, así que lo primero que debo decirles es que miren el manual, lean la clasificación y busquen una marca reconocida, una marca de preferencia que cumpla con la clasificación, con los requisitos de lubricación para el motor de su auto. Los aceites han evolucionado, los lubricantes que tenemos hoy en día son increíbles, hacen que los motores duren muchos kilómetros también se ha prolongado el periodo de cambio de aceite, los cambios de aceite se han extendido, hay algunos aceites sintéticos que se cambian cada 10, 15, 20 mil kilómetros, 30 mil kilómetros, pero también hay que tener en cuenta el tipo de recorrido que uno hace, cuántos kilómetros hace por año, si uno no llega a los kilómetros recomendados, hay que cambiarlo por tiempo, el aceite en el cárter de motor va perdiendo las propiedades y bueno, es necesario sustituirlo, así que les vuelvo a repetir, lo primero que tienen que hacer es leer el manual y ver qué recomendación se pide para ese motor, así como el aceite es específico, también tenemos clasificaciones para los otros fluidos, por ejemplo el refrigerante, el refrigerante también tiene que cumplir normas, también tiene periodos de cambio, los lubricantes de caja de cambios, de dirección, también hay que leer el envase porque vienen con normas específicas para cada modelo, y no se olviden del líquido de frenos, el líquido de frenos también es un líquido específico y todo eso está en el manual y si no está en el manual hoy en día es muy fácil averiguar qué lleva cada motor y no se olviden que los fluidos y los lubricantes están específicamente diseñados también para la zona del mundo donde uno viva, hay que tener en cuenta el clima y bueno, otra de las cosas que les digo personalmente en el aceite no es conveniente agregar aditivos, un buen aceite ya tiene todos los aditivos, tiene un paquete químico con todo lo que necesita el motor y no es necesario agregarle nada extraño, si uno le agrega cosas al aceite está rompiendo un paquete, un paquete que fue diseñado específicamente agregándole cosas extrañas que sinceramente no van a beneficiar en nada, así que bueno, le mando un abrazo y nos vemos pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!